Imagina una época en la que la esperanza y la fe eran lo único que mantenía a las personas en pie. Una época donde la mera sombra de un hombre podía sanar a los enfermos y traer alivio a los afligidos. Este hombre era Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Te invito a sumergirte en esta asombrosa historia. Un relato que no solo es emocionante, sino también inspirador. Para disfrutar de esta narración en su máxima expresión, te sugiero que te pongas unos auriculares, te relajes y dejes que la fe y el milagro te envuelvan. Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los doce apóstoles de Jesús y un pilar fundamental en los inicios del cristianismo. Originalmente, Pedro era un pescador en el mar de Galilea, y fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús para ser pescador de hombres. A lo largo de los evangelios, vemos a Pedro como un hombre de gran fe, aunque a veces tambaleante, pero siempre con un corazón dispuesto a seguir a su maestro. Una de las historias más impresionantes sobre Pedro se encuentra en el libro de los hechos de los apóstoles. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva. Su predicación y sus acciones eran tan poderosas que la gente traía a sus enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos, creyendo que esto les sanaría. En Hechos 5.12.16, leemos sobre los milagros realizados por los apóstoles, pero en especial se destaca la figura de Pedro. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este pasaje es extraordinario, porque muestra no solo la fe del pueblo, sino también el poder que operaba a través de Pedro por medio del Espíritu Santo. La sombra de Pedro no tenía poder en sí misma. Más bien, era la fe en el poder de Dios lo que traía sanidad. Este evento subraya la importancia de la fe y la autoridad espiritual que Jesús había delegado a sus apóstoles. Pedro, conocido también por su impulsividad y momentos de debilidad, como cuando negó a Jesús tres veces antes de la crucifixión, experimentó una transformación notable. Después de la resurrección, Jesús lo restauró y le confió la misión de cuidar de su iglesia, diciendo, Apacienta mis ovejas. Juan 21, 17 Este encargo fue crucial para Pedro, quien pasó de ser un discípulo impulsivo a un líder firme y lleno del Espíritu Santo. La historia de Pedro es una inspiración para todos nosotros. Nos muestra que sin importar nuestras debilidades, Dios puede usarnos poderosamente si estamos dispuestos a seguirle y a dejar que su poder obre a través de nosotros. La sombra de Pedro es un símbolo de cómo la fe y la presencia de Dios pueden traer sanidad y transformación, no sólo en el tiempo de los apóstoles, sino también hoy en día. Así que, al reflexionar sobre esta historia, recordemos que nuestra fe puede mover montañas y que el poder de Dios está disponible para nosotros, tal como lo estuvo para Pedro. Permítete ser inspirado por la vida de Pedro y busca vivir con la misma pasión y dedicación a Dios. Pedro, el pastor y líder de la iglesia primitiva. Tras los eventos descritos en Hechos, Pedro se consolidó como una figura central en la iglesia primitiva. Su liderazgo fue vital en la expansión del cristianismo y en la consolidación de la comunidad de creyentes en Jerusalén y más allá. En Hechos 2, vemos a Pedro predicar con valentía en el día de Pentecostés, donde miles de personas se convirtieron y fueron bautizadas. Esta predicación, llena del poder del Espíritu Santo, no sólo marcó el comienzo de la iglesia cristiana, sino que también mostró la transformación de Pedro, de un hombre que había negado a Jesús tres veces a un líder audaz y lleno de fe. Pedro también fue instrumental en la inclusión de los gentiles en la iglesia. En Hechos 10, se narra cómo Pedro recibió una visión en la que Dios le mostraba que no debía llamar impuro a lo que él había purificado. Poco después, Pedro fue a la casa de Cornelio, un centurión romano, y vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles, confirmando que el mensaje de salvación era para todos, sin distinción de raza o nación. Este evento fue crucial para la expansión del cristianismo más allá de los límites del judaísmo. En sus cartas, conocidas como Uno y Dondes Pedro, el apóstol ofrece palabras de aliento, sabiduría y advertencia a los creyentes. Les exhorta a mantenerse firmes en la fe, a vivir vidas santas y a estar preparados para la venida del Señor. Estas epístolas son una fuente invaluable de enseñanza y reflejan la profunda comprensión de Pedro sobre la gracia de Dios y la esperanza en Cristo. Pedro, un testimonio de redención y servicio. La vida de Pedro es un testimonio poderoso de redención y servicio. Su trayectoria desde un humilde pescador a un líder espiritual de la iglesia primitiva, nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus imperfecciones, para llevar a cabo su propósito. En la tradición cristiana, se cree que Pedro finalmente fue martirizado en Roma, crucificado cabeza abajo, según su propio pedido, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Este acto final de humildad y devoción cierra el círculo de una vida marcada por la fe, el arrepentimiento y el servicio a Dios. Al concluir esta narración sobre Pedro, es importante reflexionar sobre las lecciones que su vida nos ofrece. Su transformación, desde un hombre común hasta un líder extraordinario de la iglesia, nos recuerda que la gracia y el poder de Dios pueden obrar maravillas en nuestras vidas. La fe inquebrantable de Pedro, incluso en medio de desafíos y persecuciones, es una inspiración para todos los creyentes. Así como la sombra de Pedro traía sanidad a los enfermos, también nosotros podemos ser canales del amor y la gracia de Dios para quienes nos rodean. Que su ejemplo nos impulse a vivir con una fe vibrante, a buscar la voluntad de Dios y a ser instrumentos de su paz y sanidad en el mundo. La historia de Pedro es más que un relato antiguo, es una invitación a vivir una vida de fe y servicio, confiando en que, al igual que Pedro, podemos ser usados para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Pedro y los milagros, un vistazo a su impacto. Pedro, en su caminar como apóstol, no solo sanaba a los enfermos con su sombra, sino que realizó numerosos milagros, que testifican del poder de Dios obrando a través de él. Uno de los más conocidos es la sanación del paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa, narrada en Hechos 3, 1, 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este milagro no solo restauró la capacidad de caminar al hombre, sino que también abrió una oportunidad para que Pedro predicara el Evangelio a una multitud asombrada, resultando en la conversión de muchos. Pedro y la Resurrección de Tabita Otro milagro significativo realizado por Pedro fue la Resurrección de Tabita, o Dorcas. Una discípula conocida por sus buenas obras y caridad, narrado en Hechos 9.36.42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la vada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes permitir que la sombra de tu fe toque y transforme las vidas de aquellos que te rodean, tal como lo hizo Pedro.